Voces del Alberche El programa de la Asociación Cultural Alberche de las Artes en Radio 21 Estamos en la Feria de Turismo de la Sierra Oeste con David García Carretero. Buenos días, David. Buenos días, Alberto. Aunque ya estuviste en el programa Voces del Alberche cuando lo hacíamos en los estudios de San Martín, pero para los que no te recuerden, cuéntanos, ¿quién eres? Bueno, pues estamos desarrollando en la localidad azaulense del Tiemblo un proyecto de cultivo de azafrán al que acompañamos con un huerto visitable. Estamos intentando crear un entorno didáctico y educativo donde la gente nos pueda visitar y adquirir conocimientos sobre los cultivos de azafrán. Nosotros estuvimos en la inauguración del huerto visitable. La verdad es que es una inauguración muy bonita, pero también el huerto muy impresionante. ¿Cómo va el tema de las visitas al huerto? Bueno, pues las visitas un poco nos centramos cuando es la floración, que es a partir de octubre, que es cuando tiene un interés visual mucho mejor, pero luego le estamos complementando, sobre todo en verano, con algunos talleres para niños de plantado de bulbos. ¿El azafrán que cultivas es un azafrán ecológico? Sí, trabajamos en unos términos ecológicos y sobre todo sostenibles. Estamos viendo ahora que está siendo atendido vuestro producto por medios de comunicación nacionales como Televisión Española. ¿Qué bien estáis promocionando el producto? Sí, la verdad es que tenemos ahora un tironcillo y el programa de Aquí la Tierra se ha interesado mucho por nuestro proyecto. Nos están visitando y hemos grabado cuatro programas para ellos y la verdad es que estamos muy contentos porque es muy difícil cultivar azafrán sin apenas conocimientos, sin referencias, porque en nuestra zona no había nadie que lo hacía por desarrollarlo. Y que Televisión Española llame a tu puerta para decirte que quiere grabar en tu huerto, pues es muy importante para nosotros. El que quiera visitar vuestro huerto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues puede hacer una reserva a través del teléfono o a través de la página de Facebook y bueno, ya podemos organizar cualquier tipo de evento para un grupo de amigos, para un cole, o sea, luego podemos hacer muchas cosas dentro del huerto. Recuérdanos cuál es la página de Facebook. Azafrán el Tiemblo y luego tenemos un perfil que es David Marga García Carretero, que es donde trabajamos, en nuestra línea de trabajo. ¿Son páginas de Facebook? Sí, son páginas de Facebook. ¿Dónde podemos encontrar tu producto si queremos comprarlo? Bueno, ahora mismo tenemos varios puntos de venta. En el Tiemblo lo tenemos en el supermercado Joal, en el bar-restaurante La Piscina, en el Mascó del Tiemblo y luego tenemos en el bar-restaurante Las Cruceras, en la Reserva Natural del Valliruelas y en Cebreros tenemos en los dos Unides Marque. Además de las ferias en las que participamos, que son bastantes. Claro, es lo que te iba a decir, que a ti te gusta mucho moverte, mover el producto, que lo conozca gente de la comarca, sueles acudir a bastantes ferias para promocionar. Sí, ahora estamos cerrando la campaña de verano. De momento tenemos cerrada la piñonera, la fiesta del piñón en el hoyo. Estamos intentando ir a hoyo casero. Estaremos en Cebreros, estaremos en el Tiemblo y tenemos mucha ilusión por participar en el mercado medieval de Ávila y estamos trabajando a ver si es posible. Muy bien, pues muchas gracias David. Como es una feria de turismo, te voy a hacer una última pregunta. Cuando vayamos al Tiemblo, además de visitar tu huerto, ¿qué visitamos? Hombre, en el Tiemblo se pueden visitar bastantes cosas. Tenemos los Toros de Guisando, que es un monumento histórico que merece la pena, junto con el Cerro Guisando. Luego el Castañar, el Castañar del Tiemblo, que es muy bonito. Tenemos los Hornos de las Tinajas, tenemos el Embalse del Burguillo y cómo no. O sea, pasar por las calles del pueblo, tomar una tapa en cualquier bar y lo más importante, si ves un banco donde hay una persona mayor, sentarte y charlar con ella, que seguro que va a ser una grata experiencia. Muy bien, pues muchas gracias David por haberte pasado por aquí a visitarnos y nosotros nos pasaremos también a ver ese huerto visitable. Bueno, gracias a vosotros por la labor que hacéis por el Alberche, que sabéis que Azafra en el Tiemblo está a vuestro lado, dispuesto a lo que necesitéis y que vamos a remar en la misma dirección, porque creo que merece la pena. Gracias David. Voces del Alberche, el programa de la Asociación Cultural Alberche de las Artes en Radio 21. Voces del Alberche, el programa de radio que también puedes ver.